En el trono, al tiro, vamos Vamos Uno Dos Uno, dos, tres, cuatro Una más, una más Caminaré Caminaré por el fuego Y por la oscuridad Caminaré por las almas Y no me vencerán Y no me vencerán Caminaré por las puertas Y el valle del temor Caminaré en la tormenta Y no me vencerán Y no me vencerán Dios es fiel Él puede Es más grande Y no me vencerán Y el gigante Y el gigante Que pueda intentar Por siempre Y no me vencerán Dale bombo Dale bombo Y no me vencerán Y no me vencerán Y en tu victoria Y en tu victoria Caminaré con tus fuerzas Y en tu victoria 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 ¡Vájale! ¡Vájale! Pues solo Dios en el nombre está, no sé si el puente es más grande. Entra el lombo, entres. Por siempre, si viene el huevo, huevo. ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! Sin ritmo, sin ritmo. ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale! ¡Vájale, vájale! ¡Vájale! 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 ¡Vájale, vájale! En mi vida y cándida me llevas a su fidelidad. Jesús, tu nombre. Vamos, vamos a cambiar de tono.